El juzgado de lo penal número 20 de Madrid ha condenado al aficionado francés del Olympique de Marsella, Santos Mirasierra, a tres años y seis meses de cárcel por los incidentes ocurridos en el estadio Vicente Calderón. Santos Mirasierra, que fue detenido tras el partido de Liga de Campeones del pasado 1 de octubre, se enfrentaba a la petición de ocho años de prisión solicitada por el fiscal. La Fiscalía de Madrid pedía cuatro años de cárcel por el delito de desórdenes públicos, además de una prohibición de entrada en los estadios de fútbol por un tiempo de tres años, otros cuatro por atentado en concurso con un delito de lesiones y privación del derecho de sufragio durante la pena y dos meses de multa con cuota diaria de 20 euros por una falta de lesiones.